El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la gracia y la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, los invitamos a la parroquia Santa Sofía. Hoy, bueno, mañana y el martes hay misa de sanación dos días con imposición de mano, con la visita del Padre Tomás Mateo, que es de la India. Él tiene el don de sanación, como todos los sacerdotes, pero el Señor ha hecho una gran desanación. Y está de visita en nuestra parroquia. Gracias a Dios, siempre que puede, viene a Chile, pasa a visitarnos. Y esta vez ha extendido su visita por tres días. Así que cordialmente invitado en Pedro Lago, 1414, Santiago Centro. Que tengan un bendecido domingo y bendecida inicio de semana, junto a la compañía de Jesús, José y María. Que Dios les bendiga. Amén.